Es muy desgarrado saber que estamos acá y ellos allá, y está afectando mucho el virus allá, en Bérgamo, es realmente una ciudad que desató el infierno. Y leo las noticias, yo trato de no leer demasiado para una ciudad muy influenciada de lo que está pasando, pero como periodista tengo mis noticias informadas y también conozco bien a la fuente de las noticias. La fuente es cumplido por las personas con la cual sabe, y también las periodistas y colegas de allá, y las periodistas, y los periodistas más importantes. Es cuestión de la curva, al ver, es una ligera infección, y ojalá diga sí, pero los asesinos siguen muchos, y también los infectados. Y veo, hoy veo una ministra, el gobernador de los barrios, y el señor presidente General, que no sabe más qué hacer. Y cuando uno escucha esas palabras de una persona, de una familia, 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 de una familia. Cómo se infectó la semana pasada, mi primo Antonio Amaro, que se infectó. no saben como muchas personas en las que un tal, un verdad, un tal, la infectan, un tal, una gripe o una tos o una fiebre y después llegan a un momento, no todos la persona, una persona donde falta el aire como de una respiratoria entonces llaman a la ambulancia hay números específicos con los cuales llamar para que puedan buscarle por desastarlo y llevarlo al hospital pueden las ambulancias llegar a la hospitalaria en 8 minutos, eso es un promedio y cuando llamo mi primo la ambulancia llegó y entonces ya ha sido una situación dramática y llegó solo esperaba en el hospital pero no llegó a la ambulancia que se 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 en el hospital se 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 lo